avísame cuando arranquemos ya estamos en vivo no, me estás jodiendo como sos pelotudo dale, carado, en serio estamos en vivo, en serio te lo digo te juro que estamos en vivo que buena actriz que soy obvio que no a mi no me importa que la gente vea mi cara mala porque después ven la cara linda hola, Gorda, ¿cómo andas? bien, ¿vos? bien, bien, acá día largo dos cosas, una, tenés una cara de cansado que no podés más dos, estás abrigado como si estuvieses en el Polo Norte, ¿qué pasó? no, parece, no, es un buzo pero parece más de lo que realmente es no hace tanto frío ¿cómo? no hace tanto frío en Perú no, 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 y además ya es octubre, o sea mes 10, la tenés o sea, estamos encerrados desde el mes 3 y estamos en el mes 10 no sé si te percatás que está faltando menos de un mes para mi cumpleaños mi cumple de 30 me imagino que ya tenés mi regalito ¿te acordás de esto? la cajita donde guardás las cosas importantes la cajita donde guardás las cosas que me queman un huevo ahí va el cumple tuyo que es en 25 días no, claro que sí Cox, ¿se viene fiesta? me voy me voy al norte vamos a celebrar ahí tranquilo, ¿no? ¿me mandás un avión privado para que pueda ir? te lo mando te lo mando bueno, qué lindo me vas a mandar un desayuno a domicilio ¿cómo va a ser? obvio coquis, lo que quieras ¿querés algo más aparte de un desayuno? bueno, no sé fíjate vos que conocés me podés sorprender ¿queda mal tomar del pico de una botella? no, no, no ya a esta altura después las caras que pusiste para arrancar el programa es que acabo de comer unos frutos secos y medio como que me quedó todo en la boquita claro, claro, claro coquis, ¿dónde estuviste esta semana? ¿estás viajando? estoy viajando me fui a Tarapoto que es un lugar digamos, el 60% de Perú es selva amazónica y hay varias ciudades así como que emblemáticas de la selva lo que tiene Tarapoto de Lindo es que es el nombre muy buen nombre Tarapoto la primera vez que lo escuché sinceramente fue cuando vinimos con vos acá a combate me dijeron Tarapoto dije, ¿qué cosa? ahora ya me parece normal pero bueno la cosa es que es cuando terminan los Andes cuando termina la cadena montañosa empieza la selva y entonces es como que hay montañas con una selva espectacular y hay muchas cascadas cataratas impresionantes ¿vos sabías, no? que el 90% de la población quiere tener tu vida ¿y de qué trabajás? no, me hice la semana pasada en Tarapoto grabando un video ¿no? pero ¿de qué trabajás? ah, en Tarapoto estuve grabando vos sabés que nada, aprovecho para saludar a toda la gente que se está conectando Nadia, Katy, Eugenia, Pilar hola people ¿el 6 de noviembre es tu cumpleaños? no el 2 de noviembre y lo voy a poner acá el 2 del 11 para que la gente vaya preparando los regalos también después si quieren les paso una dirección Piculo Juli ¿quién? Piculo Juli el 2 del 11 pone sí exacto acabo de terminar de ver floricientes y verlos a ustedes dos juntos dice Samsung J5 ¿y qué se siente? ¿qué se siente verlo Coco tan hecho mierda con el paso de los años se emita en Divina? de nuevo 30 años sí ¿la verdad? qué lindo qué lindo que estuvo el programa pasado con Feli que no lo pudimos charlar buenísimo buena onda Felipe siempre copado siempre buena energía me encanta la verdad que no no hablo muy seguido con él pero cuando cuando hablamos realmente es como que no pasó el tiempo ¿entendés? como que siempre positivo es lo más me pasa lo más como Luisana contando contando lo de sex qué loco también verlo en ese rol mal mal y me encantó esto que contaba de las parejas ¿no? de la pareja de un lado está él medio estripeando y del otro lado está la mujer y la hija que pasa le dice papá ¿qué haces? el día el día que ella le dijo al final ya está amor ahora viene el final y se puso a bailar y de repente entró estás en bola sí nada tremendo estuvo muy divertido bueno este hoy vamos a reaccionar a algunos videos de el show de Leran Rex de Floricienta pero no va a ser como hacemos siempre que ponemos el video y charlamos como hicimos con el de rebelde Wade Israel esto va a ser yo le voy a hacer algunas preguntas a Coco tipo ¿te acordás qué pasaba en tal momento? y él me tiene que contar y después ponemos el video corroborándolo obviamente ustedes participan también el que se acuerda diciendo cómo estábamos vestidos qué pasaba en ese momento y después corroboramos con el video yo le voy a preguntar a Coco y Coco me va a preguntar a mí bien eso Coquiz después de un par de noticias picanchi picanchi que te traje que pasaron esta semana a ver a ver a ver contame contame arrancamos con la noticia de la semana arrancamos con la noticia de la semana y la más importante que seguro que la sabés ¿qué pasó en esta semana importantísimo? ¿esta semana? sí lo tengo acá preparado ¿qué es eso? ¿qué no lo sabías? para Lali se separó ¿cómo? Lali se separó ¿de Santiago Mocorrea? de Santiago Mocorrea qué apellido raro no Mocorrea sí me suena Santi Maratea pero pero en versión de Moco bueno se separó estaban hace tres años y medio y ella puso un tweet que te lo voy a leer que dice quiero contarles de mi boca que para evitar cualquier malentendido o desinformación que con Santi decidimos separarnos nos amamos y respetamos profundamente pero esta es nuestra decisión hoy mira se separó pero yo creo ya sé por qué se separó ¿por qué se separó? ¿te lo muestro? puede ser puede ser que ella pasó la cuarentena con él acá y después se fue a grabar Sky Rojo a la continuación a Madrid sí todo muy lindo todo muy lindo pero yo te voy a explicar el otro día me levanto 7 de la mañana me hago un café abro Instagram cuando empezás así a navegar y me encuentro con esto hola ¿se ve? Lali hola hola yo no sé si se ve bien te lo vuelvo a poner es Lali ahí está ahí se ve ¿a quién se está chapando así? dice tanto lo pidieron soy de volar te digo la verdad no investigué qué pasó pero para mí ¿se separó por eso o no? pará te cuento porque no sé ni qué me está mostrando sí puede ser a ella la involucraron viste que ella sacó la canción soy de volar hashtag soy de volar claro con Andrés que es el cantante de Divicio sí ah ella es la novia del cantante ¿y por qué se está tapando la novia? se pistaron a Lali yo me quedé vi ese video y dije se la tengo que mostrar a Mica te digo la verdad pensaba que ya la habías visto pero Coco me mostrás un video sin tener la data del video a ver pará 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 que voy a buscar dame un segundito a ver chicos acá si no traigo las noticias yo esto este programa se cae en picada no no porque bueno el caso es que mientras Coco busca yo les cuento que se empezaron a involucrar con Miguel Ángel Silvestre pero Miguel Ángel Silvestre creo que patea para tu lado que si te ve a vos se le es el actor de la novela ¿eh? el actor el actor de la novela es el actor de la novela que hola bebé no puede más pero patea para tu lugar o sea que se le tira encima y bueno presentamelo si lo ves ¿lo tenés? ¿cómo se llama? Miguel Ángel Silvestre el protagonista de Velvet ah hola bebé si si alta facha bueno y después como que obviamente nada la tratan de involucrar sentimentalmente con quien sea me parece como para buscar explicación a la separación y bueno nada como vieron que con él no iba la involucraron con Andrés Ceballos el cantante de inicio ya entendí ya entendí ya entendí la cuestión el video porque decía ustedes tanto lo pidieron claro parece que los estaban vinculando con el con el flaco pero pero Lali para cerrar digamos para para terminar con los rumores de que tiene algo con ese cantante se chapó a la novia no terrible pero yo cuando la vi Mica ¿qué querés que te diga? ¿cuál es el contexto? impresionante terrible mientras tanto mientras hablamos del chape de Lali con el con la novia del cantante te cuento que acá dicen que Luisana dio una entrevista y dijo dijo que no que no hacía un programa con nosotros acá dice mirá che vieron que Lu hizo una entrevista ayer y a ustedes les dijo que no por el momento no podía si nada te lo quería contar algún dato más si nos dijo eso era bueno pero viste que la gente opa mirá lo que tiene acá Mocorrea engañó a Lali dice Sofía Dujou si ahí lo leí no es que la gente tiene más data que vos Mica al final que mal estoy quedando bueno cambio de noticia acá dice Mariana Miguel Ángel Silvetro está más bueno que comer pollo con la mano real pero no nos da ni bola Mariana tranqui claro tira más para mamá que para papá bueno terrible por si acaso no juzgamos para nada cada uno hace lo que quiera obvio obviamente de hecho lo de Lali se ve bastante bien che Coquis tengo otra noticia Vicky Mauret nuestra compañera de Rebelde Way Vico estoy pensando cómo era la canción está con un single Somos Love no soy así ahí está y es así dentro de mí tengo muchas cosas que decir no soy así Temón sí bueno sacó un nuevo single Somos Love que yo lo estuve subiendo a mis redes sociales últimamente está muy bueno y ella puso Somos Love es una carta de amor que se deja ver tanto en las letras como en el universo musical que la acompaña el amor puede ser por momentos un torbellino puede ser confuso pero cuando se encuentra el amor puro y el amor propio todo se aclara y se vuelve más liviano nada un single está muy bueno es muy talentosa Vicky y nada canta baila está con ropa muy extravagante está divino así que se lo súper recomiendo para que vayan a chusmear en Vicky además de cantar siempre muy bien siempre fue como que rockera sí con tachas con cuelo sí tal cual y está muy bueno lo que hace cómo está vestida y todo bueno te cambio al último tema porque nos tenemos que ir a lo de Floricienta dale ¿me tenés al cantante que canta tan enamorado de ti Ricardo Montaner sí soy reja ¿sabés quién se casa? Ricardo pero sí Ricardo tiene mil años venga ya debe estar casado Ricardo 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 no Coco el hijo el hijo que falta casarse el Ricky Mau Mau Ricky Mau ya está casado pero Ricardo ya está casado tiene mil años pero se casa su hijo Ricky cabello de pingo no te estoy jodiendo te estoy jodiendo se casa con Steffi Roitman con Steffi Roitman no sé si viste las fotos que subieron que los dos subieron la misma foto ella subió la foto poniendo dije que sí y él subió la foto poniendo hace varios días que le hice la pregunta más importante a la mujer más importante y me dijo que y ella pone dije que sí y una foto hermosa de ellos dos enamoradísimos a ver es esta foto la voy a subir para que la gente mira pero tené paciencia tené paciencia mi tecnología que yo te la voy a poner bien no abuelo usted no la sabe poner bien con tantos años y no aprendió nada bueno terrible ¿no? lo de Steffi cómo se fue para allá enamorada ¿cuánto tiempo va mi novio? ¿poco tiempo o no? poco tiempo pero qué te voy a decir yo que en seis meses quedé pleñada nada es juzgable Coco me gusta que digas pleñada quiero decítelo a mí tampoco pero ¿por qué lo decís? porque me no sé pero es como si fuera un animalito de Dios ¿no? es como cuando empezás a decirme llenar a la cocina de humo esas cosas no van Mica está embarazada y Coqui lo sabe F por Coco les encanta poner F por Coco les encanta muy bueno Almu bueno Coquis esas fueron las noticias bueno el casamiento de Dali en shock pero en shock con lo de Dali terrible te pones una pregunta para quiero que repasemos esto porque una cosa es eliminar los rumores de romance con el cantante y otra cosa es pegarte este beso mirá 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 ahí va mirá 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 la boca es como un montón ¿no? hoy con o sea el amor es el amor y no hay no hay como que pero esto no es amor esto es para demostrar otra cosa es como un montón de besos bueno bueno que me besas un piquito y lo viste literal le comió la boca tremendo beso igual yo también por ahí Dali estoy buscando nuevos horizontes y bueno por ahí sí está re bien te calienta un poco el video ¿no? ¿qué? que me calienta un poco el video ¿vos tendrías algo con una chica? y nunca digas nunca viste no sé ahora embarazada estoy media penchi como que por ahí sí embarazada te suben las hormonas para tener trillizos Jero en este momento está así arrancándose los pelos y diciendo por favor que sí que dijo que sí ¿quién? claro Jero el día el día que pase sube una foto a Instagram y me dice dijo que sí así y todos pensando que nos vamos a casar y es que se enfiesta ¿viste? se enfiesta con dos minas Dios mío no, no a él no le gustan nada los tríos ni nada de eso es bien tradicional bueno bueno acá mirá hablando del concierto de Floricienta ¿recuerdan el concierto de Floricienta en Ecuador? tenía cuatro años y lo recuerdo todo ahora tengo 18 yo no fui de Ecuador yo fui con Rebelde pero con Floricienta fuiste vos cuatro años y ahora 14 años me deprime pensar el tiempo que pasó sí yo me no sé cuánto me acuerdo tenemos que verlo ahora cuando vayamos viendo los videos Mica acá mando un mensaje que para mí es totalmente al lugar lee nada sería mejor que Mica le ponga a Tomás a su hija hijo pero es lindo Tomás me encanta pero Gero no le gustan los nombres así como clásicos Tomás a mí me encanta Tomás Klein Félix ¿te gusta? sí me gusta Félix es una posibilidad bien ¿Noa? no aparte aparte ¿noa? me hace me hace sentir que es tipo Matrix ¿entendés? como que no muy futurista ¿Bruno? sí se llama mi sobrino Bruno sí ya sé es lindo me gusta Brunella pero es para chica sí Coco no le voy a poner Roberta a mi hijo dale ¿sabías que uno un fanático de Racing le puso a KD al hijo? no ¿en dónde? ¿en Argentina? ¿se puede poner esta chica? pero sí boludo ¿te puso con Arquilla a tu hijo? inviten ah, entendí inviten a Isa Macedo bien estén problemas bueno ¿vamos al show de Floricienta? ay sí Coquís te arranco preguntando yo o sea vos me haces la pregunta a mí y yo tengo que responder y después vemos el video 1 sí también que responde la gente desde el video mi pregunta es Coquís ¿cómo empezaba el show de Floricienta? ¿te acordás? se abría el telón empezaba con Jenny Trailes tratando de levantarle el ánimo a Estefano que no sé el nombre del personaje Martín Martín no era Gucierra? no creo que era Estefano no Tomás era Estefano ah Tomás puede ser seguro que la gente sabe no son ni idea un desastre puede ser bueno y estaba como que depre y ella tratando de levantarle el ánimo ¿no? ¿qué pasó? ni con caramelos ni con caramelos ni con chupetines ¿te acordás? ¿qué pasa Pichonono? ¿por qué estar tan triste? bueno no adelante tanto vamos a verlo vamos a ver para para y la gente ¿se acuerda? ¿alguien dijo algo? Tommy Tommy ahí está Tommy Tomás el Estefano ¿ves? ahí tenés no te acordás nada vos vas a probar esta competencia bueno arrancamos ¿eh? 3 2 1 vamos ahí está nada nada le alegra nada le alegra a usted nada ¿eh? ah Nico TION Lesslie ¿ ¿Qué más querés? Ahí está. Tremendo. Coco, me lo sabía de punta a punta todo eso. Ni con chocolate. Qué grande, Genny. Me acuerdo que... Bueno, Genny de hecho tenía un rol importante en el show y era muy bueno lo que hacían. Me gustaba mucho. Pero me acuerdo que todos le queríamos imitar ese repiqueteo de palabras y nadie se lo sabía bien, bien. Pero todos más o menos nos lo habíamos aprendido, ¿no? Todos nos lo habíamos aprendido. Sí. Qué divertido que era ese show, boludo. Cómo bien la pasamos. Mortal. Bueno, te voy a hacer la pregunta yo. Ok. A ver. Coco, uno, ¿eh? Pará. Yo tengo... Bueno, le aviso a Flor que nos está mirando que me mande el mail de nuevo porque no me aparecen las últimas preguntas. Me aparece hasta las 7. Yo tengo hasta las 16. Claro. Bueno, bien. ¿Cómo aparece Flor y con quiénes? Flor... No, pero esa es la que me preguntabas. ¿Vos? No. ¿No? No, vos me preguntás qué hacen la primera... ¿Quiénes hacen la primera coreografía? Bueno, ya... Vos ya sabés cómo soy. ¿Quiénes hacen la primera coreografía? Nosotros no entramos en el... Ah, bueno, esa es la... No somos nosotros. No. Y te vas a enterar en este momento que voy a mostrar el video para... Isabel. No. Ya perdiste. Va, ¿eh? 3, 2, 1... Arranca. Los bailarines. ¡Ah! Ahí va. Estaban con la muleta. ¿Te acordás? ¡Ay, por favor! ¡Qué divertido! Ahí está Flor Gassi. Llegó perfecto. ¿Y la momia? La momia era Nico Maikens. Ahí está. Isabel Macedo vestida de enfermera. Hola, bebé. Hola, bebé fuerte. Sí, sí. Y hacían... Hacían... Bailaban tap. ¿Cómo se dice tap? Sí, tap. Tap, ¿no? Ahora sí. ¿Cómo aparece Flor y conviene? Yo te la pregunto a vos. Ah, ok, ok. Pará, pará. Ahí está. Ahí están bailando tap. La rompían, ¿eh? Muy bien. Isabel Macedo, buena bailarina. Muy buena que... Tengo un dato para darte el ali. Ahí está. Ahí se escuchan las chapitas del zapateo. Me encanta. ¿Cómo llamaba al chico el bailarín ese? Mauricio. Mauricio. Bueno, te tiro un dato. Te tiro un dato. Me acuerdo que el ali siempre fue mucha chispa, mucha energía también. No estaba en ese cuadro. Pero ella se ponía al lado del escenario y se lo aprendía, se sabía la coreografía todo. Y se la estudió tanto y le salía tan bien que la terminaban agregando ese número que ella no tenía nada que ver. Es verdad, es verdad. Es que lo terminábamos sabiendo todos ese número. Tan, tarán, tan, tarán, tan. Ahora te salía. ¿Eh? Re caliente. Ahora te salía. No, tarán, porque nosotros estábamos en el coso para entrar ya. Dicen que se escucha doble. Sí, Flor dice que tenemos eco. Ay, perdón, no sé. Y me dice Flor que cuente que una vez lo hizo Facundo Arana, el de la momia. ¿En serio? Sí, no me acuerdo bien. O sea, me acuerdo que es verdad, pasaron tantos años. Es verdad que una vez estuvo, no me acuerdo si era por el cumple de Isa o por qué lo había hecho. Pero una vez lo... Estoy re ofendido que alguien dijo, Coco no está en la serie de Flory. Disculpen, perdón. Yo soy el dueño de la florería y tengo un personaje fundamental en esta historia. Importantísimo. Coco aparece, aparece, lo que pasa es que en realidad la gira la tendría que haber hecho a Diego Mesaglio y el show. Pero Diego, a último momento, Coco tiene un culo, sí. Y a último momento el negro no pudo ir, se bajó y apareció Coco. No digas eso, no digas eso porque me estás quitando mérito. En realidad Chris me llamó porque... Cantás bárbaro. A lo largo del show te vas a dar cuenta que me robo todo. Bueno, respondeme. ¿Cómo aparece Flor por primera vez y con quién es? Flor, su orejita y su banda. Yo vestido de amarillo, vos de rosa. Muni con un vestido rojo. Muni naranja. Así que rarísimo. Y yo la azul. La azul. Somos la banda. Y aparecemos en el tecito. ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú, jú! Vamos a verlo. Yo no había acordado de esta. Que no se diga más. Que no se diga más. Vamos a verlo. Jú, 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 jú. Jú, jú. Jú, jú, jú. Jú, jú, jú. Uno, dos, tres, niños. Jú, jú, jú. Dubías más pofales. Jú, 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 jú. Jú, 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 jú. Mirá como me grita la gente No, no pará un minuto porque me acabo de deprimir Mirá que es esto Mija estamos juntos Qué gris, qué gris ¿Qué pasa acá? No sabe que nadie tiene que escucharla Mejor nos vamos Mejor nos recorrega la voz Uy, ay Yo pensé que todavía no tendrán Tanta gente se sentó a escucharnos No, 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 no No sé, no sé, no sé, no sé hablar Pero dentro de la gente me va a todo lado Me muero de la vergüenza Yo canté ¿Qué pasa acá? Vamos a cantar acá Es el lugar perfecto para cantar Me recorrega la presión Es más Todos vamos a intentar Caste con toda la cara llena de risa y con... ¡Eso es, ejercicio! ¡Lorono! 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 ¡Qué buena! Me acordaba todo Yo también ¡Qué divertido! ¡Qué carisma que tengo en el escenario! Es increíble La gente se caía abajo cuando salía yo Es divertido y flores Se caían abajo por Floricienta No por vos Vos no pegabas un paso, Coco Vas a ir a lo largo de yo Vas a ir viendo Es impresionante Pareciera que el show está hecho para mí Callate Bueno, pregúntame, a ver ¿Qué viene? Ah, te tengo que preguntar ¿Cómo entramos a Pobres los ricos? No, Coco, dale Estás diciendo todo Estás diciendo todo ¿Cuál es la primera canción que canta Flor? Igual te puedo responder las dos Porque me acuerdo las dos ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cuál es la primera canción que canta Flor? Todos juntos vamos ya A bailar con música un paz Para el frente y para atrás Hacia abajo ya Volar Bueno Eh, video número cuatro entonces A ver A ver, para Tres, dos, uno Tres, dos, uno, arranca Tres, dos, uno Tres, tres Mira, mira, mira Tres, mi cintura es increíble No te puedo robar Tres, tres, tres No te puedo robar Tres, dos, tres Pregues No te puedo robar Tres, tres Tres, tres No te puedo robar Tres, tres Tres, tres massive Ahí voy yo, mirá, mirá, mirá Se cortó de lo que te perdiste En la coreo ¿En qué momento? Pará, pará, pará ¿Cuánto querés que dure? ¿Cuatro minutos? Mirá, mirá, mirá lo que te bailo Es increíble No, no, no No, no, no me canso de color, mirá, mirá Está increíble, increíble La rompo, la rompo Posta Malísimo Bueno, ahora sí, Coquiz ¿Cómo entramos en Pobres los Ricos? Dale Pobres los Ricos, ¿qué tanto tienen? No, no, no No que cantamos ni que hacemos ¿Cómo entramos? Yo estaba de amarillo No, estábamos, estábamos Siete números con esa ropa A mí una vez se me abrió De la Coti al Culi Y bailé ahí Con todo abierto Los siete temas Acá dice Mica, Coco es muy agrandado con vos Sí, re ¿Cómo entramos en Pobres los Ricos? ¿No te acordás? No ¿Qué flojito? Tené menos memoria que Dori ¿Cómo es? Por atrás, por el público Nos íbamos para atrás y entrábamos corriendo por el público ¿En serio hacíamos eso? Me había olvidado ¿No te acordás? No ¿No? Vamos a verlo Ahí estoy yo Ahora, Mica, Mica, Mica Quiero que veas cómo entro Mirá, mirá cómo está la gente ¡Entramos juntos! Y digo Chai con Muni ¡Mira, Mica, 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 Mica! ¡Mira, Mica, 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 Mica! ¿Cómo me seguías, eh? Yo creo que te tendría que dar un 15% de todos los sueldos ¡Dios, sí! Me encanta que Coco sea mexicana ¿Te acordás de cómo llamaba la trapecita? ¿Qué? Había una chica que hacía trapecio, grosa, sin senso ¡Mica! No, Mica, Mica, Mica Yo era con Macu ¿Te acordás? Sí, era una pareja de amigos que hacían Eran de familia de circo Y hacían cosas de trapecio increíbles ¡Qué buen show, Mica! No, no, alto show Alto show Bueno Escuchar una cosa Me emociona mucho, de verdad Aparte me acuerdo Como que Me dan ganas de bailar Esta pregunta que me tenías que preguntar vos, Coco ¿Cómo es el primer encuentro? Ah Es que me he olvidado ¿Cómo es el primer encuentro entre Flor y Fede? ¿Y qué canción cantan? Ni idea Yo tampoco O sea, real Ni idea No sé si alguien se lo acuerda Creo que tenemos A ver ¿Cómo es el primer encuentro? A ver quién se acuerda Saludos de Michoacán Nos pone Alma Rosa En México Un beso grande ¿Qué más? A ver Coco es igual Estoy intentando acordarme Vestido azul No Esa era de Flor Sola Y los chicos aparecían Ellos Un saludo para Alma Coya Pará Él estaba Tic toc Tic toc Un reto de tic toc Bailando las canciones de Flor Él estaba arriba sentado El freezer Sentado en unas escaleras Y hacíamos Tic tac Tic tac Dulce Tic tac Cuentro Me acordé Y sabés lo que me acabo de acordar Que Benja está en este show ¿En serio? ¿Te acuerdas? Benja, claro Benja era el tercero en Discordia de Flor Estaba enamorada de Florencia Claro, pero Bueno Mirá Lali Y Yeyo creo A ver Vamos a ponerlo Pará, eh Bueno, Yeyo Mira, Lali Lali chiquitita Pero las mismas cosas No No, no Porque a nosotros nunca nos enseñaron Y a cantar y a bailar ¿Qué? Eso no puede ser Pero es verdad Están hablando de mí A mí nunca me enseñaron A cantar y a bailar No ese es el video Tenés razón Bueno, pará Bueno, bueno Voy con el anterior Bueno, no seas así Tengo 16 videos Estás esperando que aparezca el príncipe Entonces, ¿teníamos que ver cómo apareció el príncipe? ¿Qué está haciendo conmigo? ¿Qué es eso yo en el costado? ¿Que la gente grita? ¿Qué canción es esta? ¿Qué? Es eso Claudia Mi amor de Dios Si vas y a mí Y así sera Y así sera Ahora, voy a entrar Y así sera Y así sera será un gran amor hasta el final qué lindo show qué lindo show espectacular ahí la gente había puesto que era con así será, te lo quiero comentar la gente se lo sabe, nosotros no espectacular bueno, la próxima ¿te acordás por qué estaba triste el príncipe Coco? que eso traía mucha repercusión en toda la ciudad porque había renunciado a la segunda temporada para mí porque no había podido venir el negro y viniste vos en su lugar sí, estaba triste porque me vio bailar te vio bailar y se entristeció no, no me acuerdo ni ahí ¿no? ¿no, vos? no estaba triste porque Isabel lo había engatuzado me parece no me acuerdo porque pero pasaron 15 años chicos sepan entender somos gente grande bien, acá la gente está pidiendo que siga cantando bueno, cositas que que pasan acá en esta ciudad bueno, no sabemos la respuesta si alguien la sabe a ver Coco cantá un poquito más el así será y así será será un gran amor hasta el final nadie nunca por hasta el final bueno, ahora sí vamos con el video que había puesto antes como a mí eso no puede ser pero es verdad desde que nuestro príncipe se enfermó se acabó la felicidad estamos todos con la cara en la ruta no, no, no eso no puede ser hay que curar al príncipe hay que curar al príncipe porque voy a hacer que te duela la panza de tanto río mejor me voy a dormir yo también aditas de las carcajadas ayúdenme a curar al príncipe bien te quedaste como que muy atenta a lo que pasaba porque me acuerdo los diálogos tal cual sí, tal cual sí me los acuerdo bueno escuchame sí vos me preguntás ¿en qué canción? esto para mí ¿en qué canción Nata tiene un solo de ella sola? no existe eso ¿y cómo eres esta coreografía? tengo un recontra solo en el Kiki en tu cumpleaños tuviste un solo tengo un solo aunque Coco se muera de envidia porque a él nunca le dieron un solo tengo un solo en el Kiki que todos se agachan y yo bailo Murga te voy a decir una cosa perdoname pero en el Gran Rix en Rebeldeway temporada 1 yo salía en calzoncillos al escenario y la tribuna se caía abajo nadie lo registró Coco Florencia Florencia buscame ese momento por favor poneme mi solo por favor así la gente entiende de qué estamos hablando este fue el momento más humillante de mi carrera lo que me era allí te voy a dar esto ahora te voy a contar una anécdota de esto odiaba ponerme esa capa no sé qué tenía no sé qué tenía que tener que esa capa yo tenía como 27 años ahí está nata vaya burga te quiero contar una anécdota de esto a ver resulta que nos dicen nos dice Cris bueno para esta gira que viene Isabel Macedo no va a venir ay pobre Josefina sos el amor de su vida pobre pará 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 lo que está diciendo es en serio o sea joda es real sí y nos dice chicas hay dos temas que van a tener que hacer ustedes no no mientas dale Virginia bueno y nos dicen queda el kikiriki que una va a tener que hacerlo de pollito bailando burga y queda uno todo sensual que hacía Isa con un cut suite entre los hombres adivina cuál fue para mí cuál fue para Muni ni la opción me dieron me pusieron el cut suite de Isabel Macedo parecía el 3 de Arsenal el 3 de la Juventus ¿hay foto? sí hay foto que nunca verás bueno se siente todo tan raro ver ahora en el presente del pasado no sé hay gente que no entita qué poner bueno este el video número que fue el 8 ¿cómo estaba vestido Benja en Benami? Benami yo ni me acordaba Benja Benja estaba robando estaba porque la gente decía ¡ay! estaba Benja en el show que lindo ni aparecía se quedaba jugando a este gol literal Benja sigue chaleando desde que nació bueno es mortal vamos a ver vamos a averiguar che la gente Flor se escucha bien porque acá leo mensajes de ¿se está escuchando mal? sí pero bueno vamos con el video miralo 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 ven a mí yo te vi llorar cuando nadie miraba aunque muy bien nada quien se me escapaba yo te dije que se me escapó y todo que me hubiera a vivir porque no me nace que me escapó ven a 문 de Madrid por no me escapó un poco de ux ven a quiser Te gustaré Era Benja, que tiene 20, 21 Listo Príncipe total, Benja, Rubio Siempre igual Igual que Juan, eran los dos, dos bombones Yo me acuerdo que cantaban Benadril, no Benamí Benadril Yo me pondré Bueno, vos me preguntás a mí Una pregunta que ni me acuerdo ¿De qué color eran las plumas de delfina Y de flor en Chaval Chulito? ¿Blancas? ¿Bordó? ¿Negras? ¿Cómo serían? Esta colografía estaba buena Atención Esa después la hicimos con Muni Tres, dos, uno, va ¿Cómo se afinó? ¿Cómo se ajustan en la pinta? ¿Qué es? ¿Yo me acuerdo?" ¿Qué es? Tremendo ¿Qué conoces las palabras? ¿Negras y blancas? Negras y blancas, sí Rosa, rosa Violeta y amarilla Ahí está Acá están diciendo ¿En qué canción Lali Dijo una mala palabra? En el show de La Plata Creo, en el estadio Bueno, un Vélez, no me acuerdo Para mí que fue en Vélez Porque yo estuve en Vélez y en La Plata no me acuerdo de eso Ah, puede ser en Vélez No, la puta madre, no me acuerdo qué fue lo que dijeron Pero fue muy gracioso Se mandó un insulto al aire Sí, sí, muy gracioso ¿Cómo entra vestida Flor a la fiesta de disfraces En el Palacio y qué baila con el Fritz Zembalden? ¿Y vestida de novia? ¿No? A ver A ver cómo era Con la máscara A ver cómo era el asunto Ah, un naranja Con el antifaz Ah, para confundirla Ay, quiero solar Ah, un naranja Ay, el otro día lo grabé en Instagram al chico que bailaba muy bien Rodrigo A Rodri Sí, un genio Un groso Bueno, ahí está, el vals ¿Chú bailaba el vals o no? Sí, todos ¿Todos lo bailábamos? Sí Bueno, me preguntamos a mí ¿De qué color era el vestido del fitness? No, no ¿Qué pasaba antes de Tic Tac? ¿Y qué accesorio teníamos en esa canción? Me recuerdo Antes no me acuerdo qué pasaba Me acuerdo las luces acá Tic Tac, Tic Tac ¿Pero qué pasaba antes? No sé Vamos a averiguarlo A ver 3, 2, 1 ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Era muy gracioso Esto es para vos Y es para toda la vida Qué linda sos Solo amor Con motivo a razón Vas marcando el paso De este juego La razón No importa demasiado Si estás a mi lado Dándome tu amor Que escuches Tic Tac, Tic Tac Tic Tac Cuéntanos en tu voz Que faltan todas las luces Tic Tac, Tic Tac 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 Nunca hubo rumores De romance Ah, porque por eso Estaba con Fido Pasta Sí, estaba renombrada Cantaba en vivo Flor? Alto show hacíamos ¿Qué? ¿Cantaba en vivo Flor? Sí Sí, cantábamos todos en vivo Teníamos atrás un refuerzo Pero que nos ayudaba Pero cantábamos todos en vivo Sí, yo me acuerdo que cantaba ¿De qué color era el vestido De Delfina en Mío? Ah, aunque Negro Negro Para Mirá Verde No Ah, mirá, me acabaste Mirá Verde Sí Muy buena Isabel De mi show Muy buena Mirá el vestido Que sacaba Muy buena не Mis Muy Muy buena Muy buena Muy buena Número Solo Sólo 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 Sí, olvídate Estoy eligiendo todos los mensajes Que dicen cosas lindas mías Necesito levantar Todo lo que te hablan a vos, ¿no? Necesito levantar el El ánimo Acá hay una pregunta ¿En qué show es donde Benja se olvidó de salir? No se olvidó de salir Benja en un show, vos sí Se lo creo Si la gente lo dice, les creo además Porque Benja Es que él entraba en un momento Y después no entraba por todo el show Entraba al final Bueno, dale que nos quedan tres antes que termine el programa Vale Escenografía ¿Cómo era la escenografía? Me preguntabas vos a mí Y la vida, no me lo olvido más Porque yo bailaba esa fotografía en malla Con una malla gris Y entrábamos con unos árboles Eran árboles, árboles, árboles Y bailábamos entre los árboles toda la coreo Ah, era un flamenco Gracias Ahí está la respuesta de Benja Como el pájaro Canta viejo Canta viejo Canta viejo Canta viejo Canta viejo Canta viejo ¡Ay, me estoy enamorando! Che, Mica, y nosotros hace como 77 números que no aparecemos. ¿Qué hacíamos? Yo estaba ahí en la vida bailando. ¿Qué vas a estar bailando? ¡Cobre! Yo bailaba ahí con Muni. ¿Sí? Sí, te juro. Vos no aparecías. Yo estaba jugando al meteorol y comiendo hamburguesas en lo de Willy. Hijo de tu madre. Bueno, Coco, ¿cómo termina el show? ¿Do you remember? Con un beso africiente y se casan. A ver. Me vestía de marinero. ¿En serio? Me perdió, boluda. ¿En serio? ¿En serio? Este número era bueno. ¿Tiene que ser un peleador tan chulo? ¿Tiene que ser tronca, que ser bronca? Yo soy la cara opuesta, soy una parsimonia. Y qué buena idea es, ¿no? Si yo me enganchaba, ya estaríamos rebeliándolo con los palos por la cabeza. Los palos son que son ustedes, los cancheros. Sí, los cancheros. ¡Más dentro! ¡Qué, qué! Ya sé que son los centros. No, déjame terminar la paz, ¿se puedo yo? Déjame, déjame un poco, me quiero cansar, ¿verdad? Déjame hablar, déjame ser, soy una mujer que se quiere expresar. Hablando del tema de la banda. La banda no. La banda sí, la banda sí, la banda sí, porque no me caso. No te cases. Joaquín, tiene 20 años. No me caso, no me caso, no me caso, pero yo le digo, no me caso de verdad. No me entendés, no me entendés, no te dicen consejos, no te casas. No me caso, no me caso, no te cases. Se fue. Flor, Flor. Florencia, Florencia. Florencia, Florencia. Dios mío, buenísimo, buenísimo. O sea, ya estaban armando el casamiento. Ya estaban armando el casamiento. Y la última pregunta, el último video. ¿Cómo estábamos vestidos en el saludo final y qué sonaba? Hola, ahí está. No estaba de capitán. De capitán estaba en la fiesta de disfraces. En el final estaba con un smoking que de verdad parecía yo al príncipe. Yo de verdad que ni me acuerdo cómo estaba vestida. Sí, mirá bien cachoreando, muy que aparecía en el final nada más. Mojé, sí, mirá bien cachoreando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién te conoció este recuerdito que hicimos en el André? No, no, me emocionó, me emocionó porque realmente hay un montón. Pasaron muchos años, había muchas cosas que no me acordaba. Y no sé, me trae el recuerdo típico de cuando teníamos las reuniones con Cris, que nos traían el libro para leer y decís, ¿qué tendremos que hacer este año en el teatro, viste? Sí, yo abría las hojas y decía, yo no estoy. ¿Sí? Yo creo que... Cris, te olvidaste de poner mi nombre, que no vas. ¿Yo soy Diego? ¿Yo soy facha? Ah, no. Escuchame una cosa. Bueno, Mika... Me gusta que el negro dijo que no. Escuchame, se nos va el programa, te quiero contar una cosa. Estamos en 83.000, 84.000 seguidores en el canal. Falta muy poco para los 100.000. ¿Y en los 100.000 qué hacemos? Y espero que sea para festejar mi cumpleaños, ¿entendés? Te mando el avión privado que habíamos dicho y festejamos todos los 100.000, mi cumpleaños, el embarazo, con poncho. Sí, por ahí lo tengo ahí en el avión privado porque ya va a estar casi de 8. Bien. Bueno, no olvides suscribirse al canal y activar la campanita. Esta semana voy a estar lanzando, estoy lanzando videos gastronómicos, Mika. Me encanta. Y la otra semana un video de la cero en Tarapoto que te estuve contando al principio. Y el lunes que viene, ¿con quién vamos a estar? Arre. Arre, que no sabemos. Bueno. Fácil, fácil con Luisana. ¿Quién te dice? Si llegamos a los 100.000, la pongo Luisana. Callate, si nos dijo que no. Bueno. No sé, si llegamos a los 100.000, hacemos el intento. No seas mentiroso. Bueno, Gokis. Compártame el canal. Ya les diremos en nuestro Instagram quién viene. Dale. Bueno, gorda, que tengas una linda semana. Alto programa. Gracias a la florcha en producción y te quiero, Gokis. Buena semana. Gracias a todos.